Exclusivo de TheXlucid.com Sé que disparan las queman ropas todas estas ranas pero en la cara Sé que ponen loba que cojan cámara pero solo por cabada Ellos no corren a nada, corren a nada A toda esta gente hay que rociar el spray de muerto, 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 muerto A toda esta gente hay que rociar el spray de muerto, no corren con los códigos A toda esta gente hay que rociar el spray de muerto, 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 muerto A toda esta gente hay que rociar el spray de muerto, no corren con los códigos Y si abelitero caco hueco, almao hasta los dientes, me buscan como anemo y controlo como hubiere Dando corriente como Raiden, inconscientemente te la dejo pisar pero en tu vientre Como gálgola en la noche aparecemos con los cueros, nos vinimos con los polis resolvemos El dinero yo lo guardo en el convento, burlándome del jolopero y evadiendo impuestos Si tú con dos rasos de hierro, mala suerte mamá huevo, aquí llego magneto con flow neto Si tu tiempo se acabó como el de tempo, recoge todo lo tuyo papá y que nos vemos luego Un bote de miau para parafina, dando a demostrar que de este lado los pepas solo son de mentira Me prendo como trementina, haciendo que la competencia retroceda pa' los minas A toda esta gente hay que rociar el spray de muerto, 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 muerto A toda esta gente hay que rociar el spray de muerto, no corren con los códigos El papá de ustedes, la cabeza de este lado del puente. Desde que salí fue desacatao, aliando gente. Ya viví la vida de tigueres, ahora soy delincuente. Yo no he hecho tiempo, no soy carcelero. Yo no tengo ficha que asesina a un tro de rapero. Quillao de jolópero, soy el king. Asesino a sueldo de raperos, por la cual me busqué el D-Cring. En esta puerta bajé con Boy Warrior, Real Warrior. Sigario de barrio, todos estos cuares mates no pagan salario. En el abusador pa' resolver con dos manillas. Con la última Tauro version block, que nos sentía aquí ya. Venimos pa' los carceleros, pa' los gatilleros. Isabelita, Capotillo, los villanos y los pineros. Soy del centro de la ciudad, del dinero, del distrito. Donde se inventó el código callejero. No lo va a dime. Sé que dispara la quema, ropa tu etanrana, pero en la cara. Sé que pone lo va, que cojan cámaras, pero solo por cabada. Ellos no corren a na', no corren a na'. A toda esta gente hay que rocear el spray de muerto. Muerto, 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 muerto. A toda esta gente hay que rocear el spray de muerto. No corren con los códigos. No corren con los códigos. A toda esta gente hay que rocear el spray de muerto. Muerto, 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 muerto. A toda esta gente hay que rocear el spray de muerto. No corren con los códigos. No corren con los códigos. Rrrrrr Warrior Bull of Us Family El maldito King Boy Warrior Ultra Mega Universal Figaro Music Nosotros ponemos los códigos callejeros Kimmy Ultra Mega Que lo que Distrito Nacional Boy Warrior de este lado Aca Milloneta Ultra Mega Universal Figaro Music Entertainment Polo Cheo Collection Big Chris Yo amo mi barrio Estudios Eliezer Au Buloba Químico Ultra Mega Emilio Air Force One